Vamos a empezar esta charla, el tema central es el trastorno por déficit y atención con hiperactividad. Para poder abarcar los aspectos más importantes de este trastorno, pues lo vamos a dividir en cinco subtemas que contestan a las preguntas de qué es el TDAH, qué tan frecuente es, cuál es su causa o su etiología, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Entonces en estos minutos vamos a tratar de abarcar estos cinco puntos, al final vamos a dejar un tiempo para preguntas, si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden expresar y aquí la resolvemos. El TDAH es un tema muy interesante y yo diría que incluso en la comunidad médica hay muchas ideas que si uno se mete a fondo a estudiarlas o uno se va a la literatura, a la bibliografía, a la investigación, resulta que mucho de lo que se cree es un mito, son ideas erróneas, conceptos falsos, que a veces son tan poderosos o están tan apoyados por la cultura, que incluso en el pensamiento médico tienden a prevalecer. Y bueno, antes de comenzar, sí sería bueno aclarar qué significan las siglas TDAH, que también es bueno comentar que en la literatura en lengua inglesa, las siglas por supuesto que son diferentes, que son ADHD, así como ustedes lo van a encontrar en la literatura de lengua inglesa. Pero en español es TDAH, que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Son siglas. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, cuando utilizamos siglas ya no tenemos que poner puntos entre ellas, sino que simplemente las escribimos juntas sin ningún signo de puntuación. A veces simplemente decimos TDA, nos comemos la H, pero lo correcto es TDAH. Yo a veces también traigo en eso de que significa en la abreviatura y necesariamente TDAH, pero lo correcto es TDAH. Porque incluso que lo vamos a ver más adelante, cuando un niño no tenga muchos síntomas de hiperactividad, pero si tiene déficit de atención, el nombre correcto del trastorno es TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. He escuchado que muchas personas, incluso psicólogas, dicen TDAH, no sé exactamente por qué le meten esa A. Algunos han querido meter una A al final para hablar del TDAH del adulto, pero no es necesario porque el TDAH es una categoría diagnóstica que puede aplicarse a cualquier edad. Sin embargo, que ahorita lo vamos a ver, como son entidades psicopatológicas que tienen que ver con el neurodesarrollo, por supuesto que es frecuente ser pequeños, ofrecer a los niños los usuarios de los servicios de salud mental, pero por supuesto que el TDAH también es un problema de adultos o de población de cualquier edad. Y bueno, se ha perdido un poco la tendencia de hace algunas décadas de antes de hablar sobre un tema o hacer una introducción, resaltar el contexto histórico. Muchos libros de textos viejos de hace 30 o 40 años siempre empezaban un tema hablando del contexto histórico y a veces se ha perdido. La mayoría de los autores o la mayoría de los textos empiezan definiendo el tema y no hablan de la historia. Entonces a mí siempre me gusta dedicar algunos minutos a hablar sobre la historia del problema que vamos a revisar para poderlo contextualizar, sobre todo porque aquí vamos rompiendo ya mitos que imperan en el pensamiento de nuestra cultura. Por ejemplo, el primer artículo o la primera publicación que aparece dentro de la literatura médica fue escrita por un pediatra británico llamado George Frederick Steele en una revista que se sigue publicando el día de hoy que es la revista Lancet, que de hecho se empieza a publicar desde el siglo XIX y este trabajo sobre niños con problemas de conducta sale en 1902, que es interesante. George Frederick Steele titula este trabajo Algunas condiciones psíquicas anormales en los niños e históricamente se considera el primer trabajo, la primera publicación donde se describe este síndrome. Claro que a lo largo del siglo XX este trastorno ha recibido muchos nombres, solamente en las últimas décadas se le ha dado el nombre del TDAH, anteriormente tuvo otro tipo de maneras de nombrarse. Pero aquí lo interesante del asunto es que si ustedes cuentan de 1902, que es la primera publicación a la fecha actual 2017, pues tenemos 115 años de investigación, de publicaciones en trastorno por déficit y atención con hiperactividad. Al menos en el campo de la psiquiatría no son muchos los trastornos que tienen todo este tiempo de estarse investigando, de estar publicando, de estar reflexionando. Entonces esto rompe el mito de que el TDAH es un problema nuevo o que es una condición reciente o que es algo que se ha dado en los últimos años o en las últimas décadas. No, esto empezó con el siglo XX y continúa hasta el día de hoy. Y unos años después, en 1937, cuando se empezó a acumular más literatura sobre este trastorno, un psiquiatra llamado Charles Bradley empieza a utilizar un medicamento estimulante que en esa época se utilizaba para otras cosas, entre ellas el asma bronquial. Empezó a utilizar este medicamento para niños con problemas de hiperactividad y se dio cuenta que al administrar este estimulante, los niños no nada más podían controlar su conducta, sino que se podían concentrar más y de hecho mejoraban su desempeño en actividades académicas. Esto lo hizo con niños de una casa hogar, donde él desempeñaba el puesto de director y algunos niños que estaban tomando el medicamento, al ver que se les hacía más fácil la lectura, la escritura y las matemáticas, a la benzedrina le empezaron a llamar las escrituras aritméticas. Es interesante estos aspectos de la historia porque en realidad, si nos metemos a fondo a estudiar cómo es que este médico les dio veces a los niños, en realidad él no estaba buscando tratar el TDAH, él estaba buscando quitar un dolor de cabeza, porque en ese entonces él estaba haciendo investigación en esta casa hogar, llamada la casa de Bradley, y en esa época lo único que había de neuroimágenes, si es que se le puede llamar así, era un procedimiento llamado neumoencefalografía, se inyectaba aire en el espacio superágeno y el aire funcionaba como medio de contraste para poder observar los ventrículos y poder limitar un poco mejor las estructuras cerebrales. Se inyectaba el aire y se tomaba la radiografía, pero a los niños les dolía la cabeza, era un efecto adverso a este procedimiento y él decía, bueno, si les doy un estimulante, quizá el estimulante va a estimular, en su lógica, aunque no funciona así, los flexoscoroides para que se sintetice el líquido seponorraquídeo y de esta manera los niños les eliminó ya el dolor de cabeza que están teniendo con el estudio. Pues no les quito el dolor de cabeza, pero se dio cuenta que al darles la benzerina, los niños estaban más tranquilos, ponían más atención, crearon mayor control de sus impulsos. Es interesante porque eso es un efecto paradójico, cualquiera pudiera pensar que al administrar un estimulante, el niño se estimularía más y en realidad lo que se estimula es el cerebro, porque lo que pasa en el cerebro de los niños con TDAH es que algunas áreas que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que ahorita lo vamos a explicar, trabajan un poco lento. Es decir, el niño es acelerado, pero la maquinaria va trabajando un poco lento, por eso es que el niño no puede meter el freno, no puede regular su conducta y sus emociones, a veces tiene dificultades para controlar su explosividad. Entonces lo que hace el medicamento es un poco forzar la maquinaria para que trabaje a marchas forzadas, de manera que se da un efecto paradójico, estimula áreas del cerebro y entonces la traducción es aparentemente paradójica, el niño tiene más control de su conducta y el niño se puede concentrar. La bencedrina o los estimulantes que se desarrollaron después, el paradigmático por supuesto que es el metilpernidato o Ritalin, por supuesto que no son sedantes, de hecho al ser un estimulante del sistema nervioso central, pues son como darle al niño un café bien cargado, que eso es interesantísimo porque eso también destruye el mito de que Ritalin o algunas otras marcas como Tradea o Concepta van a sedar al niño, lo van a tener lento, lo van a tener un poco atontado, lo van a tener como zombie y eso es totalmente falso. Al contrario, más bien si se da una dosis un poco más alta de la que el niño requiere, pues hay riesgo de que el niño efectivamente se acelere, tenga insomnio, esté un poco más inquieto, pero a dosis bajas generalmente se logra estimular el sistema nervioso y el niño mejora. Por lo tanto el metilpernidato o Ritalin no da sueño, no se da, te mantiene totalmente alerta. Y bueno, sigamos avanzando un poco en el tiempo, yo les estaba comentando sobre la bencedrina que se dejó de utilizar y en 1944 un químico italiano que trabajaba para una empresa suiza, que después se llamó Novartis, pues él sintetiza un estimulante que se le dio el nombre de metilpernidato. Este investigador, Leandro Panison, después él participa en darle el nombre comercial a esta molécula, porque ya en esta época estaban tratando de encontrar un fármaco estimulante que no tuviera los efectos secundarios que tenía la bencedrina. Y la esposa de este químico se llamaba Margarita, le decían Rita, y entonces decide, sobre el nombre de su esposa, ponérselo a la molécula. Entonces como a su esposa le decían Rita, decide llamarle Ritalin a la molécula de metilpernidato y con eso Novartis la lanza al mercado. Pero fíjense, se sintetiza en 1944, cuente cuánto tiempo tiene el metilpernidato en este mundo. Son más de 70 años de presencia en el mundo científico. Y en la década de 50 se empieza a comercializar, este es un anuncio de aquella época donde ya mencionaban el metilpernidato con su nombre comercial y mencionaban estudios controlados demuestran los beneficios. En ese entonces se le llamaba MBD, Minimal Brain Disfunción o Disfunción Cerebral Mínima, que es uno de los nombres que llegó a tener el trastorno por déficit de atención con hiperactividad a mediados del siglo XX. Entonces es toda una revolución la introducción del Ritalin porque fue un medicamento que daba resultados sorprendentes. De hecho, incluso antes del Ritalin con la bencedrina, Bradley ya en el 37 decía que los resultados eran maravillosos. Y es difícil en el campo de la medicina y también de la psiquiatría administrar un medicamento que te dé una tasa de respuesta tan grande. Y fíjense, en 1961 la FDA aprobó el uso del metilpernidato en niños. Esto es interesantísimo porque quiere decir que ya tenemos más de medio siglo de la aprobación del uso del metilpernidato o Ritalin como se le conoce para niños. Entonces pensar en pleno siglo XXI que es un medicamento peligroso, que hay que tener mucho cuidado, que es un fármaco delicado, que es un medicamento fuerte, como lo mencionan algunos papás, pues no tiene ningún fundamento porque de hecho en psiquiatría no tenemos ningún otro medicamento que ya haya sobrepasado el medio siglo de su aprobación por la FDA. Ahí sí le gana el Ritalin, que de hecho el Ritalin al nacer en el 44, pues tiene la misma edad que el paracetamol, que en ese entonces sale con el nombre comercial de Tyrese, que también nace en el 44. Sin embargo, paracetamol, que ha sido una molécula muy segura, ampliamente utilizada, que prácticamente se autoprescribe, pues ahora se ha visto en algunos reportes de que las presentaciones de un gramo que se han comercializado, en algunos casos pueden estar relacionados con hepatotoxicidad. Sin embargo, con metilpernidato no ha habido ese tipo de reportes. Entonces es una molécula interesante porque yo me atrevería a decir, en base a esto que les comento, que metilpernidato es incluso más seguro que el temprano a ese nivel. Claro que por cuestiones políticas, que seguramente cambiarán en el paso del tiempo, es un medicamento controlado, se requiere una receta y te la reciban en la farmacia, pero en mi opinión, metilpernidato es tan seguro como el temprano que tiene la miedo, no es un medicamento peligroso, todos los médicos lo pueden utilizar si detectan el TBH en sus pacientes. Bueno y vamos avanzando en la historia, llegamos al 68, este personaje es interesante, no lo mencionan muchos historiadores, pero ha empezado a hacerse mención alucional en redes sociales, él es Leon Eisenberg, porque han aparecido muchos sitios de internet donde dicen que este señor que apoyó la inclusión del diagnóstico en el DSM-2, eso fue en el 68, algunos dicen que él fue el que descubrió el TBH y resulta que comentan que él se retractó antes de morir, que el TBH no existía y que todavía es un engaño y que le había tomado el pelo a todo el mundo. Bueno, aquí hay dos mitos, uno, primero Leon Eisenberg lo que hizo fue apoyar la inclusión de la categoría diagnóstica en el DSM-2, porque en el DSM-1 prácticamente no se menciona, pero ya en el DSM-2 empieza a aparecer, no como TDAH, en el 68 todavía no se le llamaba así, se le llamaba reacción hiperquinética de la infancia o de la adolescencia, era el nombre que aparece en el DSM-2. Les recuerdo que ya a partir de mayo del 2013 llevamos en el DSM-5, la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Entonces, primer mito, él no fue el que descubrió el TBH. El TBH se le atribuye su primera descripción a George Frederick Steele en 1902, muchísimo tiempo después, no más del medio siglo antes de Leon Eisenberg. Y segundo mito, en realidad esto de que se retractó antes de morir queda mucho en la duda. Es un sitio de internet que si ustedes googlean Leon Eisenberg, pues los primeros sitios en la página de resultados de Google, pues son este tipo de páginas. El DSM-2, atención a niños y es ficticio, confiesa a su descubridor. ¿Cómo podemos romper este mito? Bueno, pues aquí vale la pena comentar que esto de que él se retractó antes de morir aparece publicado en una entrevista que supuestamente le hicieron a Leon Eisenberg, pero que curiosamente esa entrevista sale tres años después de que falleció. Entonces, aquí como que entra la duda de por qué se publicó una entrevista de este psiquiatra tres años después de su muerte, cuando ya no tenía la posibilidad de defenderse. Es decir, oigan, yo no dije eso, me malinterpretaron. Para poder tener la certeza de si realmente él dijo eso, de que el TBH era un engaño o era algo ficticio, pues lo que tendríamos que hacer es una entrevista de la entrevista. Es decir, no nada más basarnos en esa entrevista que por alguna razón se publicó años después de su muerte, sino entrevistar a la persona que lo entrevistó y ver si por ejemplo hay un archivo de audio para ver qué es lo que sucedió. Sin embargo, en publicaciones que él hizo antes de su muerte, él lo que sí llegó a comentar es que él creía que en algunos países el TBH estaba sobre diagnosticado, que eso sí puede ser. Muchos niños que tienen problemas de conducta por causas psicosociales, pueden ir a la consulta del paido psiquiatra y a veces la mirada psiquiátrica puede ser sobre diagnosticadora. Ese problema lo tenemos todo el mundo porque aprendemos a mirar ciertas cosas y a eliminar ciertos elementos de nuestra realidad. Nuestra mirada no es infarcial. Entonces él señaló ese fenómeno que por supuesto que existe, pero él en ningún momento dijo que se le trataba sobre el descubrimiento de esa patología porque por supuesto que él estaba consciente que para empezar él no descubrió el TBH. Y bueno, llegamos al DSM-5. Aquí quiero mencionar cómo se contextualiza en este manual. Dice, es considerado por el DSM-5 un trastorno del neurodesarrollo, que eso es un avance con el DSM-4, que fue el que se utilizó antes del 2013. Simplemente el TBH estaba en el capítulo de trastornos de inicio de la infancia, pero ya la investigación le ha puesto o le ha dado lugar dentro de lo que se conoce como neurodesarrollo. La característica principal del TBH es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Esto ustedes lo pueden consultar en el DSM-5. Esta es una definición, no tiene una bibliografía. Si ustedes miran todas las diapositivas tienen su referencia bibliográfica, pues ustedes se quieren ir a las fuentes. Esta no tiene referencia bibliográfica porque esa es una definición mía que yo he ido construyendo con el paso del tiempo. Es una definición muy amplia, pero me parece que engloba lo que es el TBH y que se puede entender mejor así. Entonces es algo que yo les comparto porque eso no está en ningún lado. Entonces aquí lo primero y lo que quiero resaltar que es interesante es que yo aquí me refiero al TBH como un fenómeno en plural, como un grupo de trastornos. Aunque generalmente se refiere al TBH en singular, bajo una etiqueta, en realidad es un grupo de trastornos con ciertas variaciones y ciertas características que pueden variar de un mismo a otro, pero que tienen un denominador común. Por eso es que hay una variación en la respuesta a medicamentos. No todos responden a medicamentos. Es un grupo de trastornos que se expresan en las primeras etapas del desarrollo, que por supuesto es un problema de neurodesarrollo, y que se caracterizan por la presencia de déficits, de ahí el nombre, o fallas en las funciones ejecutivas, que esto lo vamos a explicar en los próximos minutos, principalmente la indivisión conductual y la memoria de trabajo, también lo vamos a explicar, y cuyas manifestaciones generan disfunción en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la realización de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Pudiera ser que algunos casos de TDAH leve, que en la siguiente charla cuando hablemos de autismo vamos a hablar de los espectros, que realmente en psiquiatría, pues todos los trastornos se pueden considerar espectros como una gripa que te puede pegar muy leve y finalmente puedes ir a trabajar o te puede tener tumbado en cama con fiebre de 40 grados. El TDAH también es así, hay formas de TDAH muy leves o formas de TDAH muy graves. Me ha tocado ver niños con un TDAH tan grave que incluso ha llegado a dudar si el niño está psicótico por el nivel de desorganización de su conducta. Y a veces niños o adolescentes con un TDAH tan leve que hasta cuesta trabajo hacer el diagnóstico porque dentro de este espectro a veces puede pasar trabajo distinguir si un chico simplemente es distraído, es decir, podemos ser un poco distraídos o realmente tiene la sintomatología del TDAH. Algo interesante que es una base del DSM-5 que hoy te lo vamos a mencionar es que el diagnóstico se puede hacer en etapas tardías, ¿no? De hecho en el DSM-4 te pedía que forzosamente tuvieras síntomas en etapas tempranas del desarrollo. Es decir, tú puedes hacer el diagnóstico a cualquier edad, pero cuando hacías la historia clínica el paciente o los familiares le tenían que referir que el niño tenía síntomas antes de los 7 años. Es decir, eso tenía que estar documentado. No se valía que a los 30 años empezaste con el TDAH porque eso ya no sería un problema del neurodesarrollo, habrá que ver otra cosa, ¿no? O que a los 80 años empezaste con el TDAH, habrá más bien que descartar otro tipo de patologías neurocognitivas. Pero ya el DSM se estiró un poco y ya nos pide simplemente que documentemos síntomas antes de los 12 años. Es decir, si tú tienes un chico con 13 años, es necesario que tú veas síntomas antes de los 12. Es decir, que hay evidencia que en los primeros años del desarrollo algo no marchaba bien, no que se adquirió ya después de haber iniciado la adolescencia. Bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Son habilidades de alto orden implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reacuste de conductas dirigidas a objetivos. Estas funciones se generan en las regiones más anteriores de la corteza cerebral, conocida como la corteza prefrontal, y tienen mucho que ver con el control de la conducta y la capacidad para controlar también nuestra atención. Fíjense, esto varía un poco con los autores. De hecho, por algún tiempo las funciones ejecutivas se les conoció en singular como la función ejecutiva, como una serie de tareas comunes que hace el óvulo frontal, pero eso es como lo desglosa Ross Grini. Si ustedes consultan a los autores, el desglose puede ser diferente. Pero bueno, lo más importante es que eso sí lo podríamos dividir en cuatro funciones. Una es la memoria de trabajo, que es lo que se conoce como la memoria RAM en las computadoras, que es la memoria que utilizan los meseros si no traen la libretita, se pueden pedir la orden y si no la apuntan, ya sea en libreta o en medio electrónico, pues tienen que tenerlo en la memoria RAM, ¿no? A los niños con T.H. les falla esa memoria RAM, se les borra. Entonces se les puede dar una indicación y pues se les va. Se les borró de la memoria RAM. Y entonces puede ser que sean niños que pasen como muy desobedientes y que realmente no lo sean tanto, simplemente hay una función que está fallando. Es decir, la desobediencia de los niños no siempre obedece a problemas que tienen que ver con la crianza, con la educación o con el contexto familiar. Yo tengo la maestría en terapia familiar y creo que hay que estar conscientes de que el T.H. es una situación que es independiente. Uno puede tener un niño con una conducta muy perturbada por padecer este problema y la familia puede ser una familia que tenga un excelente funcionamiento. Y quiero remarcar esto porque el T.H. puede ser engañoso. Es decir, ver a un niño con problemas de conducta le hace creer a todo el mundo que el problema está en los papás o en la educación o en los maestros que no los controlan, o que hay una dificultad en la familia y entonces van por otras líneas de intervención y resulta que el niño sigue igual. Que también aquí quiero remarcar que el T.H. no es un problema psicológico, es un problema neuropsiquiátrico y de ahí la importancia de la medicación. Bueno, también tenemos la inhibición conductual, que es la capacidad para meter el freno. Imagínense que hay niños como un automóvil o un vehículo donde a veces falla el freno. Entonces aquí vemos niños que a veces golpean, a veces se enojan mucho, a veces dicen malas palabras, pero es porque no pueden meter el freno. O incluso que a veces roban, ¿no? Porque los niños sienten el impulso a veces de hacer algo incorrecto, pero los niños que no pasan el T.H. pueden meter el freno y entonces se traduce en una buena conducta. A los niños que les falla el freno se van a estar portando mal constantemente. La flexibilidad cognitiva es la capacidad para idear un plan B si las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Es decir, como lo dice el término, flexibilidad. A los niños a veces les cuesta mucho trabajo pasar a un plan B. Si las cosas no salen como ellos querían, se traban y pueden hacer un berrinche de dimensiones importantes. Y resolución de problemas, que es una función ejecutiva muy general, que habla de idear una serie de pasos para llegar a un fin. Y aquí esto lo dice Rose Green y los déficits necesidades pueden comprometer la respuesta del niño a las directivas del adulto. Que me gusta mucho citar estas caricaturas de Kino, de la escrita de Mafalda, porque nos muestra lo que son las funciones ejecutivas. Esto que está pensando Felipe es la memoria de trabajo, ¿no? Es la memoria rana. Está pensando en jugadas del ajedrez para poderle ganar a su amiga. Y fíjense, aquí la memoria de trabajo se borró, ¿no? Igual iba a hacer una muy buena jugada, iba a hacer hack al rey, pero desapareció y aquí se siente muy frustrado porque dice cómo era todo. Esto lo viven los niños con TDA, por eso no aprenden, ¿no? Se puede estar dando el proceso de aprendizaje, se le puede explicar al niño cómo hacer una división y la maestra lo va a pasar. Bueno, ya te dice cómo hacer una división, ahora haz la división. Y se les borró el procedimiento, como se le borra a Felipe las partidas de ajedrez y finalmente el niño se siente muy frustrado. Y por supuesto que con el paso del tiempo, los niños con este problema empiezan a desarrollar una versión hacia actividades que requieren el esfuerzo mental sostenido, por supuesto. Si te va mal en algo o se te hace muy difícil algo, es muy difícil que te cante eso, ¿no? Muy, muy difícil. No conozco, por ejemplo, una persona que le cueste mucho trabajo las matemáticas y que le encanten, o sea, su materia o su disciplina favorita. Eso generalmente no pasa. Y vamos a ver otra función ejecutiva que también es la función ejecutiva de mucho interés para atender el TDAH. Bueno, aquí vemos que Susanita no tiene ni siquiera memoria de trabajo, no. O sea, aquí hay una falla porque ni siquiera está ideando cómo podría hacer una jugarra en el ajedrez. Pero fíjense, aquí ella se enoja porque se da cuenta que posiblemente más falda le va a ganar, pero ella no mete el freno. Aquí le falla la inhibición conductual y dice, ¿quién puede concentrarse en el juego si todo el tiempo hay que estar pendiente de esas malditas piezas? Y Mafalda se queda triste y posiblemente Mafalda ya no va a invitar a Susanita a jugar con ella porque se enoja y evita las piezas. Esto les pasa a los niños con TDAH. Les falla el freno, se enojan en un juego y mientras un niño que no tiene trastorno puede controlar el ojo porque ahí entra la inhibición conductual. A un niño que le falla esta función por una falla en la corteza prefrontal, pues avienta las piezas. Por eso es que también falla la socialización en el TDAH. Y a veces algunos niños con un TDAH grave en etapas muy tempranas de desarrollo pueden parecer autistas porque no tienen interacción social. No se puede sincronizar con el juego de otros niños porque van a niveles distintos. Aquí se queda triste Mafalda y bueno, no es raro ver niños con TDAH que no tienen amigos, que los adolescentes en la escuela, en la familia y en cualquier situación que tenga un matiz social. Bueno, ¿qué tan frecuente es el TDAH? La frecuencia es estimado en un 5.29% que aquí va paría dependiendo del investigador de la región. Algunos hablan del 3%, otros hablan del 8%, pero el porcentaje aceptado en cuanto a prevalencia mundial es 5.29%. De manera que en un salón de clases con 30 o 40 alumnos es probable que haya 1, 2, hasta 3 niños con TDAH. Es decir, no es un fenómeno raro, es un fenómeno que vemos y que hay que detectar y que es bueno diagnosticar. Bueno, ¿qué es el TDAH? La investigación apunta al hecho de que el TDAH es más consistente con un continuum de rasgos neurobiológicos que con una conceptualización categórica del fenómeno. Es lo que les decía, estos espectros o estos continuos, desde soy muy distraído, soy un poco impulsivo, soy un poco arrebatado, me gusta la adrenalina. De hecho me atrevo a decir que muchas personas, ya sea adultos o niños que les gustan los deportes extremos, pues son pacientes con TDAH. Esta adrenalina un poco es una manera de automedicarse fisiológicamente, de echarle más dopamina al cerebro a ver si funciona mejor la maquinaria. Claro que eso lo hacemos mejor con los estimulantes, ¿no? Porque estar repracticando deportes extremos, pues puede ser peligroso, ¿no? Dentro de mi evaluación, pues yo sí pregunto si el niño practica un deporte extremo. Y claro, por el contexto social en que vivimos, a veces es difícil. No me he encontrado todavía un niño de nuestro medio que le guste el paracaidismo o el alquimismo, la tauromagia, la motronáutica, porque también tiene que ver la región. Sin embargo, si les gusta a veces pintar mucho, trepar, me han tocado cuando son niños que brincan de una azotea a otra. Eso también ya es un nuevo deporte que se llama parkour, o brincar bardas, o hacer ese tipo de cosas. Los niños ni siquiera saben que esto es ya un deporte, no sé si vaya a ser olímpico, pero lo practican de manera final. Sin embargo, esto de utilizar estimulantes para mejorar nuestro desempeño, nos enfrenta dos cosas. Una, en el campo cultural, pues en realidad todos lo hacemos porque hay varias personas que están tomando café, que es un estimulante, que a lo mejor la cafeína les está ayudando a estar concentrados en esta charla, y creo que se vale. De hecho en algún tiempo, en la década de 70, se utilizó la cafeína para tratar el TDAH, y les fue más o menos bien, solo que se tenían que utilizar dosis altas, alrededor de 160 miligramos de cafeína, y eso les daba dolor de cabeza a los niños, y otros efectos secundarios, entonces se abandonó. Pero sin embargo es interesante porque es un estimulante que funciona, funciona. En México no tenemos cafeína como un fármaco de manera individual, lo tenemos en combinación, pero en Estados Unidos si lo tienen, creo que vienen tabletas de 100 miligramos, y se utiliza para la narcolexia, que es un trastorno mental, de repente en ataques de sueño, y te tomas tu tabletas de 100 miligramos de cafeína, y asunto resuelto. De hecho, mamás cuando a veces por problemas económicos, o si son derechamente sobre la institución, y no hay abasto del medicamento para TDAH, pues yo digo, pusele un café bien cargado, tomándolo a la escuela, así se hacía antes, y funciona. Eso quiere decir que también el chocolate, al ser un estimulante del sistema nervioso central, pudiera ayudar a los niños a mejorar su concentración. Aquí también estamos derrumbando un mito, el chocolate pertenece al mismo grupo de moléculas que el metilfenidato, vitalín, concerta, tradea, porque es un estimulante del sistema nervioso central. El mito es que no, al niño le puede dar chocolate porque se va a acelerar más, ¿no? Hay que recordar que los estimulantes nos dan un efecto paradójico. Claro que los niños con TDAH, como son muy impulsivos, a veces comen de más, y una vez me tocó conocer el caso de un niño que prácticamente asaltó la despensa, y se comió toda una caja de chocolate agüenita, y por supuesto que ese niño no durmió en tres días, y estuvo muy acelerado. Es decir, supera cierto umbral, es decir, el chocolate no se debe prohibir, en realidad a una dosis baja puede funcionar, pero aquí, si rezan la caja de chocolate al niño, el niño generalmente va a ingerir una cantidad mayor que sí lo va a estimular estos puestos que a veces se ven, si los papás dicen, no, es que si come chocolate, se acelera mucho, no va a haber calma. Está aquí midiendo qué cantidad de chocolate a este niño le puede incluso ayudar, y que la caja de chocolate lo puede sobreestimular, ¿no? Pero es un mito, no hay que prohibir el chocolate, porque me recuerdo un caso muy interesante de un chico que fue con un paido psiquiatra en el medio privado, y ya se les estaba haciendo tarde a la familia, y el niñito le di para eso, ¿pueden comprar un bolito kinder? Y le dijo, no, esto ya es muy caro, ya tenemos la cita con el paido psiquiatra, ya saliendo, te lo compramos, entonces entran a la cita con el paido psiquiatra, diagnostica TDAH, y el paido psiquiatra prohíben los chocolates. Les comento yo que estos mitos culturales son tan fuertes que a veces los mismos médicos los llegamos a creer, prohíben el chocolate, y al salir de la consulta, cuando el niño pide su bolito pide, por supuesto que había una prohibición totalmente tajante. Y el niño no tomó chocolate por cuatro años, hasta que me toca tener un contacto con él, y como buen niño con TDAH interrumpe la entrevista en plena conversación entre el médico y los papás, y me dice, doctor, ¿puedo comer chocolate? Digo, por supuesto que sí, de hecho creo que esto te hace bien, te ayuda a mejorar tus funciones ejecutivas. Y obviamente el semblante del niño cambió, ¿no? Y salió el mundo completo, de que ahora el niño ya vive en un mundo con chocolate. Con el rey de chocolate, eso es lo que pasa. Fijaos, porque tal el niño, el chocolate, pues mejor mándalo a Marte o a una plataforma espacial, ¿no? Si ustedes han visto la película Charlie, la fábrica de chocolate, nos muestra cómo el chocolate es muy importante para los niños, y para todo el mundo, es un elemento de nuestra cultura, no hay que desculturalizarnos tanto, hay que aceptar el chocolate, y los dulces también, el azúcar no afecta a los niños con TDAH, no tiene nada que ver el metabolismo del azúcar con el TDAH, tú le puedes meter a un niño un glucosado al 50, y el niño no se va a acelerar más. Si hay un efecto psicológico, eso incluso se ve en las mascotas, si ustedes tienen perros y les dan una galleta, un premio, algún bocadillo, incluso se aceleran antes de ingerirlo, ¿no? Por un efecto psicológico, no es porque lo que contiene de calorías o de azúcar, ese alimento, está afectando la impractividad, no es un efecto psicológico y no hay por qué prohibirlo. Y más que es mexicano. Sí, claro, es un producto psicológico, ya lo que hay que aumentar su uso, por supuesto. Entonces, dulces y chocolates, pues, con moderación, ¿no? A los niños les hace más años ese tipo de prohibiciones. Me ha tocado conocer casos de niños que neurólogos o pediatras o biopsiquiatras prohíben dulces por refrescos. Claro, no estoy diciendo que se tomen dos litros de Coca-Cola, ¿no? Pero si van a una fiesta y hay refrescos, el niño sí puede tomar un vaso de refresco. Porque me ha tocado conocer casos donde están en la fiesta y todo sirven en el refresco y la mamá dice, no, a Jaimito él no, porque el doctor le dijo que él no puede tomar el refresco. Obviamente el daño psicológico que ahí estás generando es superior al daño que te puede generar un vaso de refresco, ¿no? Sin embargo, a veces los padres, que hay que tener cuidado con eso, por alguna razón que yo desconozco, se apegan religiosamente a esas prescripciones. Porque este padre de psiquiatra que prohibió el chocolate hizo que los padres no le dieran chocolate por cuatro años. También prescribió Ritalin, pero los papás dieron Ritalin como dos o tres meses y después ya no se lo dieron. Es decir, la prescripción a la que se adivieron religiosamente fue la prohibición del chocolate, pero el medicamento ni siquiera se lo siguieron dando, ¿no? Es muchísimo más importante. Bueno, vamos a pasar a cuál es la causa del TDAH. Como yo les comentaba en la diapositiva del inicio, en esta definición que yo les compartía, yo me refiero al TDAH como un grupo de trastornos. Eso quiere decir que nos podemos enfrentar a una serie de condiciones neurobiológicas que pueden tener múltiples y variadas etiologías y que terminan, a lo mejor, en un punto en el que el síndrome es relativamente homogéneo, pero que parte de caminos distintos. En algunos casos del TDAH puede verse a factores genéticos que se heredan, porque yo les comentaba que no es raro que un niño con TDAH tenga una madre o un papá con TDAH. De hecho me ha tocado a veces diagnosticar TDAH en los abuelos y ya tuve la oportunidad de que un abuelito de un niño con TDAH, pues fue también a mi consulta porque digo, es que, digo, estoy leyendo sobre el TDAH y veo que yo también he tenido este problema. Claro que si a un abuelo se le diagnostica el TDAH es porque los síntomas estaban presentes desde las etapas temporadas del desarrollo, pero eso se puede rastrear de generación en generación porque hay una influencia genética importante. Y también algo que quiero resaltar con esta diapositiva es que tradicionalmente se ha considerado que para la ciencia o para la investigación o los descubrimientos hay dos lugares en nuestro universo que son relativamente poco explorados. Uno es el fondo del mar, seguramente habrá todas criaturas que no conozcamos o fenómenos que no se hayan estudiado o que no sean del conocimiento científico. Y también el espacio exterior, no sabemos qué es lo que hay fuera de nuestra galaxia, ¿no? Son ámbitos difíciles de investigar porque son poco accesibles para el investigador. Sin embargo, existe otro ambiente muy poco accesible para el investigador o para el clínico que es el espacio intrauterino, que en mi opinión a veces puede ser tan inaccesible como el fondo del mar o el espacio exterior. ¿Por qué? A mi entiendo que con las imágenes que se han desarrollado en el campo de la medicina cada vez se puede estudiar más el ambiente intrauterino. Lo cierto es que no estás totalmente monitorizado. Pasan en el ambiente intrauterino una serie de cosas que escapan al ojo humano y al registro. Es decir, si el niño ya trae algunos genes de TDAH porque el papá tiene TDAH y efectivamente esta inhibición conductual se expresa incluso antes del nacimiento, puede ser que ese niño, como el caso que les contaba, ya se esté moviendo mucho en la matriz y que todavía eso empeore las cosas porque se le puede enredar el cordón umbilical y disminuir el aporte de sangre al cerebro. Entonces, si ya venía TDAH ahí en ese cerebro, con una semillita que va a terminar de germinar y todavía gracias a eso se le enredó el cordón umbilical, pues entonces todavía la cosa está más complicada porque entonces ya uno sabe que puede haber áreas del cerebro que pueden hacer con cierto daño y que a lo mejor no van a ser evidentes. Es decir, puedes tener a un neurólogo, pediatra, revisando al niño en los primeros días y no encontrar nada porque algunas áreas del cerebro tienen que estar intactas durante los primeros años pero no se nota su déficit hasta más adelante cuando es necesario realizar una serie de tareas complejas. Entonces, aquí pasan muchas cosas que pueden estar generando el TDAH. Doctor, ¿qué tan cierto es la relación del consumo de drogas en los padres? Digamos que el consumo de drogas pueda afectar al producto o que lo veamos como un agente causal, eso no sucede. Más bien lo que pasa es que papá, digamos, padeció TDAH y esta búsqueda de la novedad, que es una dimensión del temperamento de lo que popularmente se conoce como adicto a la adrenalina, hizo que papá consumiera sustancias, ¿no? Se metiera cocaína, se metiera estimulantes, cannabis. A lo mejor porque se sentía mal por toda la disfunción que conlleva el TDAH. Obviamente si tú tienes TDAH y llegas a la etapa adulta y es un TDAH grave, pues ya traes un costal de procesos a los mandos. Pero también porque la misma impulsividad hace que no metas el freno o no seas capaz de ver los riesgos, ¿no? Es decir, un chico sin TDAH le ofrece cocaína y dice, ay no, mejor no, no va a ser que me haga adicto. Y un niño con TDAH le ofreces cocaína, o un adolescente dice, no, pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Un poco como el deporte extremo. Entonces sí encontramos, sí hay esa relación. Vemos padres con consumo de sustancias, niños con TDAH, pero no es de que el consumo de sustancias haya afectado al niño, sino que realmente el TDAH del padre se complicó y se desarrolló una comorbilidad con un tránsito de consumo de sustancias. Ahora, no es raro que si los dos padres tienen TDAH y los dos consumen sustancias y están teniendo hijos, en algún momento el consejo de familia se dé cuenta y que a los hijos los metan a una casa hogar y sean dados en adopción. Esto es interesante porque muchos niños adoptados tienen TDAH por este fenómeno, porque sus padres tenían TDAH, nunca fueron tratados, se drogaban, no podían cuidar a las criaturas, finalmente la autoridad se las quita, las pones en adopción y aquí lo que a veces complica mucho estas familias de chicos adoptados es que los papás que ya han esperado por muchos años un bebé o un niño, ¿no? Y que a veces hay expectativas poco realistas en lo que va a ser ese niño, porque entre más sea la espera, como que más chamba va a tener que hacer el niño cuando llegue, y papá dice, bueno, pues yo nunca pude realizar el sueño de estudiar arquitectura, pero mi hijo va a ser un gran arquitecto, y mamá dice, bueno, pues yo nunca pude tocar el piano como una gran concertista, pero mi hijo va a ser un gran concertista. Adótan a un niño y el niño viene con déficit en funciones ejecutivas, entonces se da una combinación bastante complicada, porque tienes un niño sobre exigido, porque los papás querían grandes cosas de este chiquito que tanto esperaban, y un niño con déficit, ¿no? Entonces obviamente esa diada también vuelve incompatible, que ya uno ya no sabía qué es mejor, que se quede con los papás que se drogan, o que se quede con papás que sobre exigen, y entonces el niño no va a dar el ancho, ¿no? Hay niños este, los adoptan y desarrollan dislexia, y los papás tienen que hablen varios idiomas, oye, espérate, primero que aprenda a leer español, y luego ya te vas a otras lenguas, ¿no? No, así es una tendencia alemana, creo que el niño lea alemán. Bueno, también infecciones en el periodo perinatal, de hecho puede haber infecciones subclínicas que la mamá ni se enteró, pero que sí afectaron al producto, ¿no? Por eso digo yo que es como el fondo del mar o el espacio exterior, puede ser que el contacto con un agente infeccioso no nos dé manifestaciones clínicas a nivel de mamá, pero al niño sí le probó fuerte ese virus, y afectó el desarrollo del sistema nervioso central, y nadie supo que eso pasó, o pudiera ser que la mamá sí desarrolló algunos síntomas con una infección viral, este, pero que diga, bueno, pues me dio una gripa más o menos fuerte, quién sabe qué virus sería, pero cómo afectó eso al producto que estaba desarrollando sus órganos. Bueno, un documento que yo les recomiendo, si se puede descargar de internet, pueden googlearlo como declaración de Cartagena para el TDAH, también si revisan mis tweets, en uno de los tweets de hace como dos o tres meses puse el enlace, pero es fácil de encontrar, simplemente en google pongan declaración de Cartagena para el TDAH, y les voy a dar un documento que lo elaboró la Liga de Expertos Latinoamericanos en TDAH, donde habla sobre una serie de puntos importantes y directrices para la evaluación y para el tratamiento, que también, tener en cuenta, este documento nos quita muchos mitos de la cabeza. Este documento lista 27 puntos sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos basados en la evidencia científica para el TDAH. También se enumeran diferentes aspectos como el estigma. Pero bueno, lo que yo quiero resaltar aquí de los puntos de la declaración de Cartagena es este. Fíjense que creo que es una de las diapositivas más importantes y de las más breves de esta presentación. Para establecer el diagnóstico no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete. Así de sencillo y así de simple. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un diagnóstico 100% clínico. No 99% clínico, 100% clínico. No necesitas pedir absolutamente nada. Y hay algo interesante. El TDAH como un síndrome o como una condición médica es como una isla desierta. Es decir, no se parece mucho a otros problemas de salud. No es fácil confundirlo con otras condiciones médicas. De manera que tampoco tienes que pedir estudios para descartar otras patologías que se pudieran confundir o que pudieran parecérseles. Entonces, no hay necesidad. En la mayoría de las consultas de psiquiatría infantil o de neurología pediátrica o de pediatría donde se lo encuentran con TDAH, el diagnóstico se puede hacer basándonos en los criterios del DSM-5 que ya los vamos a mencionar sin pedir ningún estudio. Eso quiere decir que ante la pregunta de si debo pedir un electroencefalograma a unión con TDAH, la respuesta por supuesto que es no. No es necesario. Ahora, si se ha hecho investigación y si se ha visto que si se hace un electroencefalograma, sí aparecen anormalidades en el registro. Datos que podríamos llamar de inmadurez cerebral. Pero eso no nos hace el diagnóstico porque también si esos datos no están presentes, tampoco descartamos la presencia del TDAH. Entonces, como médicos sabemos que si un estudio no nos va a ayudar ni a confirmar, ni a descartar diagnósticos, pues no tiene ningún sentido solicitarlos. Sin embargo, es muy común que se pida un electroencefalograma a niños con TDAH. Ahora, si el niño tiene epilepsia, bueno, pero creo que aquí sería bueno que fuera un neurólogo pediatra el que valora al niño y pida el estudio, no un pediatra o un pediatra. Entonces, no hay que solicitarlo. A veces lo solicitan las maestras o las psicólogas, porque piensan que realmente es un estudio de diagnóstico y los papás están muy estresados viendo dónde se los hacen o piden un mapeo cerebral y se lo hacen al niño y resulta que el resultado no tiene ningún valor. Entonces, no hay que solicitarlos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí tenemos dos opciones. Una, en base a los criterios del DSM-5 o también los criterios de las CEDES, la Revolución Internacional de Generalidades, que son muy, muy parecidos. Aquí nada más voy a hablar yo del DSM-5 porque es el manual que utilizamos los psiquiatras, se le conoce como la Biblia de los psiquiatras, pero lo cierto es que también los criterios que han desarrollado las CEDES son muy, muy parecidos. De hecho, uno podría decir que hasta se copiaron, ¿no? De manera que su niño cumple los criterios para el TDAH de acuerdo al DSM-5, seguramente los va a apuntar para las CEDES y viceversa, ¿no? Yo lo comí del DSM-5 por el hecho de que es un manual que ha sido escrito, elaborado, planeado por psiquiatras. Y bueno, fíjense, estos son los síntomas que podemos ver en un niño en el que sospecha el TDAH. Este es un listado porque son dos listas de síntomas, entonces tenemos que estar conscientes de las dos listas y ver si en la lista 1 y o en la lista 2 el niño tiene 6 o más. Pero aquí es algo interesante que esto es algo nuevo para el DSM-5 que a partir de los 17 años solamente se requiere un mínimo de 5. Es decir, ya chicos más mayorcitos o adultos no requieren tantos síntomas porque al ser un problema del neurodesarrollo, lo cierto es que sí se va atenuando. Muchos síntomas de hiperactividad o inclusividad van mejorando con el tiempo aún sin tratamiento. Entonces, para hacer el diagnóstico con etapas un poco más avanzadas de desarrollo, con 5 que tengas ya puedes hacer el diagnóstico. Pero si son pacientes menores de 17 tienes que tener 6. Fíjense, con frecuencia falla en prestar atención a detalles. Esto es muy común, tienen las tareas todas sucias, arrugadas, no trabajan con limpieza. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Como jugar, ya lo vimos en el ejemplo de Mafalda y Susanita y Mafalda y Felipe, aquí había dificultades. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Y si parece que el niño está sordo, yo he conocido niños que hasta les hicieron una audiometría, los mandan por el poniatra a ver qué está pasando y por supuesto que descarta cualquier tipo de discapacidad auditiva. Con frecuencia no sigue las instrucciones, por supuesto que falla la memoria del trabajo. De hecho, un criterio propuesto para el TDAH del adulto, que ya no se concretó en el DSM-5, pero que estaba considerado que se publicara, era que el adulto con TDAH no lee instructivos. O sea, compras algo y el instructivo lo tiras. Aunque también lo cierto es que es una tendencia ya muy general. El hecho de que uno no hace el instructivo de algo, no quise que tengas TDAH. Yo creo que eso se descartó. De hecho, muchos aparatos eléctricos ya no viene todo el instructivo, sino que te viene una guía breve del usuario y si tú quieres todo el instructivo lo tienes que descargar de internet, ¿no? Porque saben que no lo vas a leer todo y que para qué van a estar gastando papel. Pero bueno, igual es a lo mejor una tradición que en muchos dispositivos electrónicos o aparatos se ponga un instructivo amplio. Sin embargo, en máquinas complejas como es un automóvil, pues hasta donde yo sepa, por ejemplo, es un automóvil, no viene el instructivo, o sí. Entonces, ¿por qué la línea de automóvil no viene el instructivo? No vienen las partes de cada uno de los equipadores. Sí, entonces es la más clave de manejo, ¿no? Lo que sí, es que la otra vez, nos llamamos una lavadora y mi hijo no sabía cómo poner la banda y dije, mira, por abajo viene la banda. Entonces, lo quise y se lo trinca en él y ahí yo pongo con él y ya pongo la banda. ¿Con videotutoriales? Sí, claro. Es muy interesante. Entonces, también necesitamos instructivos. Te metes a YouTube, usas un video tutorial y resolves el problema. Pero bueno, eso en cuanto a las instrucciones. Con frecuencia tienes dificultad para organizar tareas, por eso es que les va tan mal en la escuela. Con frecuencia evita tareas que requieren esfuerzo mental sostenido a los niños que no les gusta estudiar, que a veces la hora de hacer la tarea es la peor hora del día y la mamá está totalmente desgastada o el papá. Con frecuencia pierden cosas, los papás nos dicen, no, es que tenemos que reponerle útiles lápices, gomas, sacapuntas, tijeras. A veces chile hasta prendas de ropa. ¿Cómo? Hasta la mochila. Sí, 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 hasta la mochila. De hecho, también el TDAH, el adulto, una vez me tocó un papá adulto con TDAH que... Olvido en las cosas. Sí, incluso adulto con TDAH que dicen, fui a tal lugar, me llevé el carro y al salirse me olvidó que había llevado el carro en un camión o en un lugar así. Y después de repente me acordé que había dejado el carro en el lugar en el que estaba. Y me ha tocado ver casos de papás con TDAH que no nada más se les olvida el carro, se les olvida que en el carro había dejado a un niño. TDAH bastante grave. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. A veces el subido del vuelo de una mosca puede distraer a la criatura. Y con frecuencia se olvida las actividades cotidianas. A veces rutinas como lavarse los dientes, bajar a desayunar. Son cosas que los niños olvidan. Y esta es la otra lista de síntomas de hiperactividad o impulsividad. Esos primeros son de inatención. Por eso es que se parecen mucho. Y hay autores como Barri que han dicho que realmente el domingo lo he dicho en palabras distintas. Porque en pocas palabras son niños muy distraídos. Ahí en ese caso cuando hay algún ruido que hay alguna cosa que se distrae en los niños, pero también nos ha tocado ver niños o jóvenes que tienen que tener música diferente para poderse concentrar ahí en eso que... Sí, eso es un palabra muy interesante que se tendría que investigar porque eso sucede. pareciera que a veces al tener un ruido de fondo puede ayudar al niño más a concentrarse como si ese ruido le diera algo de estímulo al cerebro para echar a andar la maquinaria, ¿no? Como si también el estímulo auditivo con música o con ruido viniera a ser un poco el trabajo del metilpeniato del estimulante. Entonces, ante esos casos pues hay que decirles a los padres que sean flexibles y que si ellos ven que los niños estudian mejor con música, con ruido, con la tele reunida, pues que sean prácticos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso porque tampoco uno va a recomendar que el ambiente en el que uno estudia sea desgrada ruidoso. Puesto que muchas veces los talleres educativos para padres con TDAH son un gran fracaso porque lo cierto es que lo que puede ser bueno y adecuado para un niño y sus padres puede ser perjudicial para otro. No podemos hablar de recomendaciones generales y aquí los papás tienen que ir aprendiendo de su hijo de cuál es la mejor fórmula para tratarlo. A veces piensan que el experto la sabe, pero eso es falso. Los expertos en los niños son sus padres y ellos son los que van cambiando el terreno. De hecho, doctor, hay técnicas de aprendizaje que utilizan recursos como los niños para que usted pueda estimular la atención. Entonces, por ejemplo, para leerlo, hay quien recomienda la técnica como técnica de aprendizaje o de lectura en la música. Y a lo mejor música no se trata para que usted pueda tener la atención de los proyectos de lectura. Sí. Sí, claro. Juan, entonces esta es la lista de impractividad e impulsividad. Igual se le quieren 6 o más, pero a partir de los 17 con 5 ya hacemos el diagnóstico. Primer criterio, con frecuencia juguetea o se retuerece en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, si tenemos al niño en el consultorio, el niño se va a estar levantando, no va a estar sentado. Eso es también un dato que debemos de observar. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Por ejemplo, el consultorio de un médico. Es decir, si le llevan a un niño y ustedes ya están estresados porque le está arrancando las hojas a la planta, o está tomando un objeto que se pueda romper, ese estrés que ustedes sientan, ya interpretenlo como una posibilidad de que el niño tenga TDAH. Y que a veces los papás no los controlan del todo bien, pero no es tanto porque sean papás en donde les falla el proceso educativo, que también puede ser, sino que son papás porque ya están acostumbrados o habituados a que el niño es así y entonces esa adaptación ha hecho que uno diga, ay, pero porque no lo controló, la más. Bueno, es que también si el papá estuviera controlando al niño, todo el tiempo sería una lucha constante. Me ha tocado conocer papás que ante el nivel de ruido que genera el niño en casa, ellos ya están acostumbrados a hablar con un volumen mayor. Y llegan al consultorio y a mí hasta me preocupa, como es un consultorio de psiquiatría, que lo que me están diciendo se oiga en el consultorio continuo. Les digo, bajen la voz, no necesitan hablar fuerte, los escucho perfectamente, pero ya están habituados a hablar alto, porque en casa hay tanto ruido que tienen que hablar con un volumen mayor. Que de hecho también un criterio que se pudiera desarrollar, que me viene aquí, que tiene que ver con el hecho de que cuando los papás son muy creativos, de repente escuchan silencio en la casa, ya se empiezan a preocupar, ah, no está perdido, ¿no? Porque como saben que es muy ruidoso, o ya se puede hacer un criterio del TDAH. Con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente, aquí entra lo de ser ruidoso mientras juega. Con frecuencia actúa como si lo impulsara un motor, por supuesto que a veces hasta para dormir los niños despiertan haciendo un giro de 180 grados, con frecuencia habla excesivamente, que aquí los niños es frecuente que interrumpan en la consulta, con frecuencia responde inesperadamente, con frecuencia les es difícil esperar su turno, a veces si nos demoramos en pasar a los pacientes y tuvieron que aguardar unos minutos antes de la espera, los papás no dicen, el niño ya está muy desesperado, ¿no? Y con frecuencia interrumpe. Todo esto lo podemos ver prácticamente en el consultorio. Algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años, es decir, esto sí es un requisito, no puede haber síntomas que empezaran a los 12, a los 13, a los 14, porque eso tiene que empezar en etapas tempranas. Varios síntomas están presentes en dos o más contextos, es decir, casa, escuela, trabajo, amigos o familia. ¿Por qué es esto? Es decir, no se vale que un niño con TDAH nada más tenga puros problemas en la escuela y que en la casa sea un niño tranquilo, ordenado, encontrado impulsos, porque entonces seguramente es un problema escolar. O al revés, si el niño es hiperactivo en casa, pero en la escuela no hay ninguna queja, pues entonces seguramente se le vea una dificultad en el contexto familiar, porque obviamente el TDAH como una condición neurobiológica, por supuesto que te la llevas a todos lados, ¿no? Los síntomas se interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos, por supuesto se afecta al funcionamiento. Si un paciente tiene TDAH pero funciona bien, pues para que le haces el diagnóstico, ¿no? Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia. Es decir, si el niño tiene esquizofrenia y es muy impulsivo y desorganizado, pues es por la esquizofrenia. No es porque sea esquizofrenia más TDAH. O de otro trastorno psicótico y no se explica mejor, o de otro trastorno mental. Es decir, aquí lo que hay que descartar es que no haya otra condición psiquiátrica. Pero habitualmente no la hay, y así como les comentaba, es raro que alguna condición médica o psiquiátrica se parezca al TDAH, ¿no? Un niño con esquizofrenia es muy diferente al niño con TDAH. ¿Puedes dar TDAH después de un accidente de un niño con TDAH? Mira, la respuesta es sí, pero eso se sale de las clasificaciones. Pues la respuesta es médicamente hablando, si por ejemplo me tocó ver un caso de un niño, iba bien en la escuela, era buen estudiante, era un niño tranquilo, controlaba impulsos, tenía como 9 o 10 años, y dice la mamá que le cayó un molino para hacer tortillas, no sé cómo está eso, y es una cosa muy pesada, tuvo fractura de cráneo, estuvo en terapia intensiva, sobrevivió el niño, pero la mamá nos dijo, es que después de eso el niño le cambió la personalidad, ahora es muy inquieto, es muy acelerado, le va mal en la escuela, pega, dice malas palabras, entonces ahí uno impide que hubo un daño al cerebro, que eso dañó o generó un déficit de infusiones ejecutivas, entonces ahí uno sí diría, si es TDAH porque tuvo una lesión en el sistema nervioso central y hay daño en infusiones ejecutivas, es decir, independientemente de si ese daño vino por genética, o independientemente de si ese daño vino por un problema perinatal o por alguna condición en la mente, si tienes algo que te está dañando el cerebro y tienes el síndrome, si se puede hacer el diagnóstico, pero no se hace con el DSM-5, entonces aquí tendríamos que ser muy flexibles y aceptar que el DSM-5 finalmente no es la Biblia, es decir, que el DSM-5 es un manual de apoyo para el diagnóstico, pero en muchas situaciones a veces no es tan útil. De hecho, algo que me gustaba del DSM-4 es que el DSM-4 cuando tú lo abrías, había una advertencia en las primeras páginas que decía, ese es un manual, es un apoyo, es una guía, pero obviamente en la clínica hay muchas condiciones que no están contenidas y el clínico tampoco se tiene que apagar a lo que está escrito, eso es nada más un apoyo. Y en el DSM-5 ya no apareció esa advertencia, por eso que también se ha criticado mucho de que los estudiantes, los médicos en formación a veces toman el DSM-5 como un libro de texto de psicopatología y por supuesto que van a comentar muchos valores. Debe ser un apoyo para ahoritar el diagnóstico, pero siempre va a prevalecer tu experiencia, tu medio, lo que tú observas como médico en el consultorio. Alguien que fuera así como muy purista diría que ese niño que adquirió el TDAH después de un traumatismo craniocefálico, tiene otra condición psiquiátrica que se le conoce como trastorno mental y o del comportamiento secundario de lesión o discusión cerebral, pero lo cierto es que esa categoría que todavía sigue en la CEDES, que es el F06.8, lo cierto es que esa categoría era el nombre que antes se le daba al TDAH, antes al TDAH se le llamaba discusión cerebral mínima o daño cerebral mínimo, prácticamente el mismo término del trastorno mental y del comportamiento secundario de lesión o discusión cerebral. De hecho el TDAH se empieza a investigar con niños que habían surgido encefalitis viral en la epidemia del 18, la gripe española. A diferencia de otras epidemias de influenza, en el caso de la población infantil, eran severamente atacados por el virus y desarrollaban encefalitis y algunos que sobrevivían después de la encefalitis, pues resulta que desarrollaban hiperactividad o un síndrome hipertinético y los papás, como este caso que les conté en esas primeras décadas del siglo XX, decían, no es que este niño iba bien en la escuela, era un niño tranquilo, tuvo la influenza, desarrolló la encefalitis, se recuperó, pero ahora es un niño muy distraído, muy inquieto, muy impulsivo. En ese entonces, a esto se le llamó trastorno del comportamiento postencefalítico, pero ese es uno de los antecedentes de los nombres que ha tenido el TDAH. Prácticamente fue el primer nombre, trastorno del comportamiento postencefalítico, después se le llamó daño cerebral mínimo, porque si había un daño en el cerebro que había generado el virus, después ya no encontraban tan fácil el daño, porque a veces un daño genético no era tan evidente, en dos pasos de daño cerebral mínimo a disfunción cerebral mínima, luego se le llevó a llamar la reacción hipertinética de la infancia, como lo llamaba ahí siempre el SM2, y finalmente el TDAH. Entonces, si tomamos en cuenta la historia, lo cierto es que el TDAH se describe en niños que eran normales, que les pasó algo en el cerebro, y que desarrollaban el síndrome hipertinético. Y claro que entendiéndolo médicamente hablando, hacía más sencillo ver que era una condición, que el niño estaba bien, le pasó buen cerebro, y ahora tiene esto. Quiere decir que este problema de conducta del niño es un problema médico. Entonces, por supuesto que sí se podría diagnosticar, pero no saldríamos del DSM porque aquí dice que tiene que haber síntomas antes de los 12, y si al niño le cae una bola de boliche en la cabeza a los 13 y le da TDAH, pues sí es TDAH. Porque por supuesto que también, independientemente de la etiología, la mayoría de los niños responden a estimulantes. Es decir, independientemente de si ese niño tuvo TDAH por un golpe, o porque así nació, o porque tuvo encefalitis viral, esos niños van a responder en un gran porcentaje a un estimulante. Porque finalmente lo que va a ser estimulante es hacer que la maquinaria trabaje a marchas forzadas e independientemente de qué forma que descompuso la maquinaria. Entonces, ¿me estoy explicando? Eso es interesante porque en la historia de la neurología ese tipo de fenómenos nos remonta al caso de Phineas Edge, el caso de un trabajador en las vías del tren en Norteamérica, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, que él trabajaba para ir dinamitando una zona pues muy rocosa, y a este trabajador de unos veintitantos años le explota una varilla del tren y le atravesa el cráneo. Y el médico, de apellido Harlow, pues reporta eso en la literatura médica porque ese hombre sobrevivió. De hecho, no se le infectó la herida. Pero aquí lo interesante es que no nada más sobrevivió a una varilla que le atravesó el cráneo. De hecho, si buscan Phineas Gage, en internet van a encontrar mucha información sobre eso. Sino que, además, le cambió la personalidad. Se volvió muy impulsivo, muy desorganizado, muy grosero. Entonces, desde esa época, mediados del siglo XIX, ya en el saber médico, se conocía que una lesión en el cerebro te podía cambiar la personalidad. Podía cambiar tus pautas o tu manera de desempeñar un trabajo. Y él, teniendo un puesto jerárquicamente bueno en ese empleo, resulta que lo tendrían corriendo, ¿no? Porque ya no les ha cargado su jefe y así. Entonces, sí se puede hacer. Bueno, ¿cómo podemos apoyarnos nosotros si no estamos tan familiarizados con el DCM-5? Algo que podemos hacer es utilizar la escala de Banders-Witt para padres, que es un instrumento que se ha utilizado en muchos países y que está basado, precisamente, en los criterios del DCM. Está muy fácil de calificar. Ustedes lo pueden descargar de mi página de internet. Simplemente entran a paidosquiatra.com, diagonal Vanderbilt, así como viene aquí escrito, y pueden descargar esta escala. Ustedes la imprimen. De hecho, yo la escaneé, no quedó así totalmente de alta calidad la imagen, pero es útil. La imprimen y ustedes la pueden dar a los papás. Es muy fácil de llenar. Ahí te explica cómo calificarla y te dice si hay sospecha de TDAH. Entonces, de hecho, una recomendación de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil es que los médicos que trabajan con niños tengan este tipo de escalas o información a mamá sobre TDAH en algún futuro para que los papás lo puedan consultar. Entonces, paidosquiatra.com, diagonal Vanderbilt, ahí la pueden descargar, o simplemente en Google busquen la escala de Vanderbilt para padres y seguramente también la podrán descargar. Ahora, se ha hecho investigación sobre marcadores biológicos, pero lo cierto es que no se ha encontrado nada. Esto lo opinó un investigador que se me hace de mucho valor. Dice, aunque varios estudios han explorado la posibilidad de encontrar un marcador biológico para TDAH, este posiblemente no se ha descubierto debido a la complejidad del trastorno. Por supuesto, nuevamente regreso al plural, es un grupo de trastornos. Entonces, puede ser que cada uno tenga su causa. ¿Cómo vamos a encontrar un marcador biológico si un niño tiene TDAH? Porque le cayó un objeto pesado en la cabeza y casi lo mata. Otro niño tuvo una infección viral que le dañó el cerebro. Otro niño le dio TDAH del papá. No podemos hablar de un marcador biológico, por supuesto. Y lo que vemos en el post tutorial, ya les había comentado, pues son golpes, ¿no? Hay que ver que sean golpes que el niño se genere por superactividad, y no que sean huellas de maltrato infantil, porque eso también puede estar pasando. Pero es lo único que encontramos en la exploración. Y estos son los medicamentos que podemos utilizar, que tradicionalmente el estimulante que hemos tenido disponible en México durante muchas décadas es el metilfaginato en diferentes marcas y presentaciones. Una marca, pues increíblemente conocida es el Ritalin. De hecho, eso se llama en la mayoría de los países, de Novartis. Ya hemos comentado que el nombre se debe a que la esposa del que descubrió la molécula le decía en Rita. Y bueno, viene de 10 miligramos. Tenemos esta presentación de 10 miligramos como el TRADEA, que es lo mismo, solamente son marcas distintas. También se le llama metilfaginato de liberación inmediata. Eso quiere decir que te tomas el metilfaginato, hace un efecto relativamente rápido, a veces en 20 minutos o en 30 minutos, pero tiene la enorme desventaja de que se elimina muy rápido del cuerpo. A veces el efecto nos dura como 4 horas o 4 horas y media, entonces habitualmente hay que dar varias dosis al día. De hecho, de cajón, cuando yo utilizo TRADEA, yo prescribo mínimo dos dosis. Una dosis por la mañana con el desayuno y una dosis por la tarde con la comida. En la noche no damos porque en la noche no se necesita y al ser un estimulante de comparación al café le pudiera quitar el sueño al niño. No siempre, pero no nos vamos a arriesgar y no es necesario medicar en la noche. Yo no prescribo la marca Ritalin. Ahorita les voy a explicar por qué en unos segundos. Tenemos una presentación de liberación prolongada de TRADEA que se llama TRADEA LP y también una presentación de liberación prolongada de Ritalin llamado Ritalin LA, donde ya no es necesario utilizar segundas dosis, sino que das nada más las dosis de la mañana y esto te dura durante gran parte del día. Que aquí varía dependiendo de la marca, ¿no? TRADEA LP te puede durar unas ocho o nueve horas, pero CONCERTA, que también es de liberación prolongada, te da un efecto todavía más amplio o duradero que vienen a ser como doce horas al día. Entonces en ello se puede tomar la pastilla de CONCERTA a las siete de la mañana y a las siete de la noche se pierde el efecto. ¿En cuántos miligramos tiene CONCERTA? Bien. El CONCERTA, nos alcanzan a ver aquí, ¿verdad? El CONCERTA viene, empieza a escarnarse a veces un poquito más alta, se empieza de dieciocho. Que no son números cerrados. El CONCERTA empieza con dieciocho miligramos, luego se brinca a veintisiete, luego se brinca a treinta y seis, y luego se brinca a cincuenta y cuatro. Supongo que eso está basado en la investigación, ¿no? Uno calcula la dosis a cero punto tres, o hasta dos miligramos por kilo por día, dependiendo de la presentación puede ser una o tres tomas, ¿no? Calculas la dosis y puedes dar una o tres tomas, a veces cuando se dan tres tomas, es porque los papás nos dicen que el niño después de que regresa del recreo ya está muy acelerado, por reportes de la maestra, y ahí tenemos que pedirle la joya de los maestros de que administren otra dosis. De manera que los niños que toman tres, a veces toman una dosis a las ocho de la mañana, otra alrededor de las doce del día, y otra alrededor de las cuatro de la tarde. Pero en realidad para no batallarles, yo recomiendo mejor utilizar CONCERTA que nos da doce horas, ¿no? De siete a siete, o de ocho a ocho, o de nueve a nueve, y eso funciona muy bien. Calculan la dosis a cero punto tres, o hasta dos, digamos por kilo por día, yo recomiendo empezar con dosis bajas y observar, porque algunos niños responden con dosis muy bajas, y es bueno tenerlos con dosis bajas, y buscas cuál es la presentación del CONCERTA que se acerca más a dosis que tú calculaste. Yo pienso que lo mejor que hay ahorita en el mundo para tratar el VIH es el CONCERTA, por su mecanismo de liberación prolongada. No todas las marcas tienen el mismo mecanismo de liberación prolongada, pero hablar sobre ese tema involucraría a otra charla aparte. Solamente quiero que se quede con mi recomendación de que el CONCERTA es el que tiene el mejor mecanismo de liberación prolongada. ¿Perdón, doctor, qué valoratorio produce CONCERTA? No, pero un Janssen. Janssen. Janssen, sí. Este es de Janssen, este es de Nombaktis, y este es de Psicoparma. ¿Ahora por qué? Ayer, para iniciar el tratamiento es por kilogramos de peso, porque no sería igual un niño de 6 años a un niño de 16 años. No sería igual. Tendríamos que darle más dosis al de 16. Por supuesto. Y ahí también, ¿sería dos dosis o también tres dosis? De entrada, si vamos a la de liberación inmediata, que es TRADEA de 10 o de 10, yo prefiero pensar nada más con dos dosis, porque también hay algunos niños que son metabolizadores lentos, pero eso no lo vamos a saber hasta que debemos usarlo. Entonces hay papás que dicen, no, con la de dosis está muy bien. Ah, excelente. Pero hay niños que metabolizan más rápido el medicamento, y cuando dicen, no, le dimos dosis y le duró tres horas, otra vez muy acelerado, muy distraído, entonces ahí es donde nos va metiendo dosis esta. Sobre la mancha se va viendo también la dosis. Empezamos con dosis bajas o dosis mínima efectiva. Citamos al paciente en unas dos semanas, preguntamos cómo van las cosas, y ahí vamos implementando la dosis, y viendo si hay efectos secundarios. Ahora, esto de calcular la dosis por miligramos, giro-día, en teoría es algo muy tradicional de la pediatría, pero ahora se ha visto que también vale la pena utilizar como rangos, porque al menos en mi experiencia como psiquiatra infantil, hay muchos factores que van a entrar en juego para predecir una respuesta del niño a determinada dosis, ¿no? Sobre todo la manera en cómo va a metabolizar el fármaco, creo que eso es el 80% y el precio es como el 20%. Uno quiere ser muy obsesivo, muy exacto y calcula la dosis, y resulta que fuiste muy exacto y esa dosis no le genera ningún efecto terapéutico, lo tienes que dar más, pues entonces en realidad habla más de la obsesividad de uno que en realidad de un estándar científico. Yo trabajé un tiempo en el IMSS y yo me empecé a estresar cuando estuve cubriendo en el área de niños y adolescentes, porque yo prescribí a medir y finalmente no teníamos báscula, pero gracias a eso me di cuenta que realmente no es tan importante, que uno puede estar manejando rangos de dosis, utilizar dosis bajas en niños y ver cómo va respondiendo y te va subiendo y no pasa nada. Ahora, cuando al niño le das una dosis alta no pasa nada, le puede durar la cabeza, estar un poco irrefrable, no, no es nada que nos puedan preocupar. A veces los papás te hablan y dicen, no, es que al niño le duele mucho la cabeza, está muy acelerado, no se preocupe, espere unas horas y el medicamento se va a eliminar y le voy a volver a la normalidad. Los papás a veces temen que el medicamento cambie al niño para siempre, lo deje como un zombi, le tiene un efecto permanente y eso no pasa. Cualquier efecto secundario que te pueda generar el medicamento, desaparece cuando se elimina del cuerpo. ¿No sirve para la analgésica? No, al menos que el dolor sea muy intenso y que los padres lo que han administrado se puede hacer, pero yo generalmente no lo prescribo, porque la mayoría de las veces el dolor no es tan intenso, son dolores ponderados. Ahora, ¿por qué yo no uso Ritalin? No uso Ritalin no porque sea malo, sino porque si yo prescribiría Ritalin con ese nombre comercial y sé que si estuvieran aquí los de Nomartis, pues no estarían de acuerdo conmigo por obvias razones. Si yo doy una lista por Ritalin y los papás googlean Ritalin, entonces los primeros sitios que aparecen en la primera página de resultados son sitios que satanizan a Ritalin. Por ejemplo, aquí, esta es una captura de pantalla y ustedes lo pueden hacer en el momento en que ustedes lo quieran. Ponen Ritalin en Google, Enter, y fíjense aquí, dice que es Ritalin, Fundación por un Mundo sin Drogas. La página que está en el primer lugar dentro de mis resultados de Google es una página que sataniza a Ritalin. Sito número dos, ¿cómo comienza el agosto Ritalin? También Fundación por un Mundo sin Drogas, sataniza a Ritalin. Luego, tres, Wikipedia. Cuatro, abuso y abuso de metilfenidato, también sataniza. Y la siguiente opción que me da Google, efectos secundarios de metilfenidato. Prácticamente todas, menos la de Wikipedia que apareció en tercer lugar, hablan negativamente de Ritalin. Entonces, como los padres ahora están googleando todo, porque Google es parte de nuestra cultura. Yo no doy Ritalin porque va a decir, este doctor va a empadenar al niño, no, pues ya no lo estamos con él. Ajá. Este mejor prestió un concerta, otra DEA, y así lo googleas, no aparecen páginas tan negativas. Ahora, hay algo que no saben los papás. Es decir, esta página que sataniza a Ritalin y que aparece en el primer lugar de los resultados, no es porque contiene información científica o lo que esté respaldado por la investigación médica. Simplemente Google, en su algoritmo, la posiciona en primer lugar por el tráfico que ha generado. Es decir, lo que aquí estamos viendo es posicionamiento por tráfico, no posicionamiento por evidencia científica. Pero los papás no lo saben. Pueden decir, ah, mira, y fue la primera página. Quiere decir que es muy importante. Entonces, ¿qué le estoy dando a mi hijo? No, a ver, calma. Google tiene un algoritmo, a Google no le interesa si lo que dice ella es, ¿verdad o falso? Lo que le interesa es el tráfico que tiene ese sitio para posicionarlo. Porque, por supuesto, que los padres no se meten a PubMed o alguna base de datos médica para investigar sobre metilgenidatos. Se meten a Google, ¿no? Y Google, así abierto, Google general, no Google académico, sino el Google general, pues puede ser peligroso. Ahora, tenemos también otra opción de medicamentos que aparecieron ya hace algún tiempo, que es la tomocetina. Este nos da la ventaja de que no es controlado. El nombre que por mucho tiempo tuvo fue la estratera, que es la marca Líder, del laboratorio Líder. Y hace apenas algunos meses que salió más senos, que es la presentación de Psicoparma. Y viene de dosis bajas empezando por 10, 18, 25, 40, 60, 80 y 100. Así ustedes lo pueden consultar por internet. Y aquí empezamos con una dosis de inicio a 0.5 miligramos por kilo por día por una o dos semanas. Y después lo incrementamos a una dosis que puede ir de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo por día. Y generalmente nos da un muy buen resultado. De hecho, los algoritmos actuales nos dicen que si el niño no responde a estimulantes, como metilfrenidato, un medicamento de segunda línea bastante bueno es el estratera. ¿Y en realidad el estratera fue desarrollado como un antidepresivo? Un poco con esto de la selendipia, como pasó con el diagra, que lo estaban utilizando para... La presión. Ajá, y de repente mejoró la vida sexual. Eso lo estaban desarrollando como antidepresivo y resulta que los pacientes deprimidos no mejoraban mucho en la depresión, pero se concentraban más. Sobre todo tenían TDAH. Entonces, se empezó a utilizar para el TDAH, pero fue desarrollado como un antidepresivo. Entonces, podría ser que a lo mejor en algunos pacientes, no en todos, sí llegan a tener algunas propiedades antidepresivas o ansiolíticas, porque los antidepresivos también funcionan como ansiolíticos. De manera que algunos clínicos, cuando ven TDAH y depresión, o TDAH y ansiedad, tienen la presidibilidad del estratera. Por eso. Y hay una presentación líquida, que también aquí se estaba tardando, tiene apenas unos meses que salió, porque obviamente al ser en medicamentos pediátricos, pues eso de que haya cápsulas o pastillas, pues se complica un poco la toma. Y algunos niños, incluso ya grandecitos, que se ponían a pasar la pastilla, por cuestiones psicológicas o temores de los padres, o mil y un cosas, pues no se quieren tragar la cápsula. Y lo cierto es que en el estratera, el polvito sabe horrible. Y el laboratorio lo reconoce. Es más, creo que si se hiciera un concurso de qué medicamento sabe más horrible en todo el planeta Tierra, yo creo que la estratera será en primer lugar. Así que ya me ha tocado conocer casos de niños que no se quieren pasar la cápsula, les dan el polvo y es un drama para olvidar. El pocipén y el ciclo de sexo si no se me ocurrió decir. A ver, habrá que ponerlos a confusar, ¿no? Ya es la retromicina amarga. Sí. Pero esto sí, casi te vomita los niños. Bueno, de hecho, es el polvo de la estratera, el laboratorio ha dicho que puede ser muy córgico para la córnea. Entonces también pudieran darse ya accidentes, porque los niños no se quieren tragar la cápsula y los papás abren la cápsula y vacían el polvito en una cuchara, y si la tienda da alineación del polvo y el niño que es hiperactivo le sopla y le cae el polvo en la mano al papá, eso es una urgencia oftalmológica, ¿no? Y aquí tenemos que tener un oftalmólogo que nos salva por qué pasa eso, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces las recomendaciones es mejor no abrirlas, porque el polvo puede ser corrosivo para el ojo y el polvo sabe horrible. Entonces al niño le va a desarrollar una versión al medicamento y no lo va a querer seguir tomando y son únicos que utilizamos por tiempo prolongado. Pero bueno, la presentación líquida, que viene a 4 miligramos por mililitro, es una presentación que tiene buen sabor y que nos ha ido bien con esta presentación. Hay otros medicamentos que se conocen más como de tercera línea, que también son antidepresivos, y uno de ellos es la angiagutamona, que aquí también tiene otro nombre, pero es el mismo compuesto que es el bucropión, que son la misma sustancia. Y tenemos la marca Huelbutrin, que es de glaxo, y la marca bucropión, que es de bioquímer. Y la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilo por día, que también funciona muy bien, sobre todo si no nos ha ido bien con medicamento en cualquiera de sus marcas y presentaciones, o con atomoxetina, ya sea marca extretera o marca mancetina. Y más si el niño fumó, ¿no? Mancetina fumó, sí, le puede ayudar. Y tú haces también un antidepresivo, también te puede funcionar. Es decir, en psiquiatría hay que tratar de matar varios pájaros vestidos, ¿no? Eso también nos puede servir para otras cosas, y en base a eso podemos elegir el palma. Este sí es muy buen antidepresivo, también. De hecho, la mayoría de los que los utilizan como antidepresivos, se utilizan para dejar de fumar. Entonces también cuando yo veo a un adulto o un niño con LDH y depresión, muchas veces cojo el buen infil y nos va bien. Y algo que llegó a México hace apenas unos meses, es decir, menos de un año, esto llegó en octubre de 2016, es otro estimulante que es el ribance. La sal es lindexamfetamina. Es un medicamento que ya se utilizan en otros países con muy buenos resultados. Y es bueno tener otro estimulante en México, porque solamente teníamos el metilfenidato en diversas marcas, pero metilfenidato al fin y al cabo. Y este es un muy buen estimulante que puede tener mucha ayuda para los niños. Aquí no hay una fórmula para calcularlo de acuerdo al peso, pero estas son las tres presentaciones que tenemos. Hay de 30, de 50 y de 70. Entonces la idea es empezar con 30 miligramos en un niño de cualquier edad, incluso en un adulto. Yo les digo a los papás que se tomen los 28 días que dura el tratamiento porque trae 28 cápsulas. Después de ese tiempo valoro al niño, veo cómo están, o al paciente si es un adulto. Y si hay mejoría me quedo con los 30 o si no me voy brincando a 50 o a 70. Es un medicamento que tiene un mecanismo muy particular, porque en realidad es un profármaco. La lisexanfetamina es una molécula inactiva, no funciona como un estimulante. Pero ya en el cuerpo se hidroliza y se desdobla en dos sustancias. Una es la helicina y la dextranfetamina. Esto sucede en el interior del citosol de los eritrocitos. Y la dextranfetamina funciona como un estimulante de las neuronas. Se une a un transportador resinático y nos genera una mejor comunicación a nivel neuronal. Y bueno, hay presentaciones de 30, 50 y 70, que aquí el laboratorio nos da cuánto equivale esta dosis a la dextranfetamina, que son 8.9, 14.8 y 20.8. De hecho este medicamento como es relativamente nuevo no se consigue en todas las farmacias, apenas se está distribuyendo. Ahorita lo tienen farmacia de especialidades, una farmacia que se llama Maipo, y lo han empezado también a distribuir las farmacias de la Oro. Pero farmacia de Guadalajara y Benavides no lo tienen. Y bueno, este medicamento viene en cápsula, pero aquí sí hay varias opciones para administrarlo. El niño se puede tomar la cápsula completa, que es la opción uno. Aquí se puede disolver en un líquido, que es la opción dos. No sabe feo, se puede disolver el contenido en agua o jugo de naranja y debe ser bebido inmediatamente. Y la opción tres es espolvularlo en algún alimento y no tiene más agua. Entonces es un medicamento muy versátil porque se puede administrar de varias maneras. Y bueno, eso es todo por mi parte, les quiero recomendar un sitio en internet, que es una plataforma que yo estoy trabajando, es un proyecto de comunicación digital, se llama hablemosdelth.com, tiene sus redes sociales, twitter, facebook y youtube. Tengo varias preguntas. Sí. ¿La edad es que ese es el diagnóstico del más pequeño que está instalado? ¿Es seis años o se puede hacer diagnóstico o al mes? Ok, ese es un mito también. No sé por qué ha imperado este mito de que antes de los seis años o antes de los siete no se puede hacer el diagnóstico. En realidad el diagnóstico se puede hacer en cualquier momento, como cualquier condición médica, si el médico que ve niños lo detecta en un recién nacido o en un lactante o en un preescolar, por supuesto que puede hacer el diagnóstico. Si uno llega con detalle en los criterios del DSM, nunca nos habla de una edad mínima necesaria para hacer el diagnóstico. Ahí el DSM guarda el silencio. Nada más dice que tiene que haber síntomas antes de los doce. Pero podría ser que haya síntomas antes de nacer porque los síntomas antes de nacer son síntomas antes de los doce años y que antes de nacer el médico ya da el diagnóstico. Aquí la cuestión es que sí es difícil hacer diagnóstico en etapas muy temporales de desarrollo. Por ejemplo, niños muy chiquitos, lactantes o preescolares, a veces los criterios del DSM que fueron diseñados en base a investigaciones escolares ya no aplican tanto para niños más pequeños. Entonces aquí sí entra en juego la experiencia del clínico de decir, a ver, lo que dice el DSM son criterios pero esos criterios salieron de hacer investigación en niños un poco más grandes. Entonces yo como médico estoy consciente que el DDH es un problema de funciones ejecutivas entonces me tengo que contestar la pregunta, ¿qué estaría viendo en un niño muy pequeño si a ese niño muy pequeño le estuvieran fallando las funciones ejecutivas? Y a veces lo que vemos es un niño muy muy barrichudo, un niño que dura tres horas llorando y cuando tiene hambre grita, que incluso cuando le dan de comer sigue molesto. A veces los papás nos dicen cuando empezó a caminar, que a veces no hay un retraso en el desarrollo psicomotor que caminan al año de edad, cuando empezó a caminar ya corría. A veces lo dicen así, no caminó, este niño corrió, ya se trepaba, ya se cayó. Me tocó ver a un niño de guardería que tenía unos dos o tres años que prácticamente era como un changuito o al menos así me lo platicaban los papás de que estaba por las lámparas de la guardería brincando y en una de esas el niño llegó a caer atrás de un mueble que estaba fijo en el suelo, no se podía mover y el niño se estaba asfixiando entre el mueble y la pared, no estaba respirando. Tuvieron que llamar a los bomberos, pusieron un gato hidráulico para un poco generar espacio y ya sacaron al niño que casi se mata del nivel de hiperactividad. Y era un niño, pues tuve que siquiera entraba primero de kinder. Entonces ante esos casos, pues no, este niño si tiene TDAH, por supuesto. Y aquí me vale lo que diga el DSM, este niño va a tener que darle un tratamiento para poder ofrecer una calidad de vida y que no es un niño que esté en riesgo. Este niño que yo vi se le dio tratamiento y en pocos días todo el mundo dijo que le hicieron al niño, ya puede estar sentado, pone atención, no pelea, no muerde. Muchos niños que muerden en las guarderías son niños con TDAH. Entonces ante estos casos de diagnóstico en etapas tempranas, si recomendaría que si fueran derivados al psiquiatría infantil, porque a veces el diagnóstico no es tan fácil y si nos salimos del DSM, como el caso del niño que le cae algo en la cabeza y que ya está mayor garlicito y que antes no tenía el TDAH y después si lo tuvo. Pero la respuesta es que no hay edad. Y el niño que llora y se pone cianóptico de los labios, que brillante, que tienen que, los padres asustados según ellos se dan de respiración. Eso también tiene que ser el TDAH. Pudiera ser, yo lo tomaría como un criterio y tendría que ver más cosas para ver si de fondo hay lo que se llama un temperamento difícil. Muchos niños con TDAH tienen este tipo de temperamento. Son niños que cuesta trabajo o complacerlos, darles gusto, calmarlos, se enojan y que los observamos así y después, pues después de tiempo, entran a la primaria y ahora sí ya son niños con TDAH delido. Pero a veces si uno detecta esos síntomas y son muy problemáticos porque están dañando la relación del padre con los hijos o la socialización del niño, vale la pena dar un tratamiento. Ahora, si uno se equivoca y realmente uno hace un diagnóstico de dos niños y no era un niño con TDAH y uno de los labios asustados, no pasa nada. Tampoco hay que tener tanto miedo o tanta preocupación de medicar a un niño si no tenía diagnóstico, porque también algo de lo que ya no se ha hablado en los últimos años es de las pruebas terapéuticas. Es decir, si tiene cierta duda de un diagnóstico, da el tratamiento y observa, ¿no? Entonces puede tener ciertas dudas, pero si el niño mejora a 70 grados con el metilgeneato, pues hay una posibilidad muy alta de que efectivamente era un caso de TDAH. Con ciertas reservas, porque yo les dije que también el metilgeneato te ayuda a que no tengas TDAH, pero esos giros dramáticos que te dan el medicamento en muchos casos, cuando lo ves, es porque la condición estaba presente. Entonces también se vale hacer pruebas terapéuticas, ¿no? Darle al niño incluso en el consultorio un cuartito de tradea o una mitad y a veces durante la práctica con los papás, es decir, que el niño estaba despediendo el consultorio y al ratito ya está sentadito, está poniendo atención o ya está tomando un libro, lo está leyendo, y entonces, ¿qué le hizo al niño? Bueno, pues yo creo que el niño tiene TDAH y sería buena idea medicar, ¿no? De hecho, algunos papás que tenían miedo a la medicación, cuando lo hacemos en el consultorio, obviamente con la autorización de ellos, dicen, no, pues veo que el medicamento no lo tiene sedado, no está dormido, no está atontado, lo veo bien, pero es un niño más controlado, por supuesto que aceptamos el tratamiento, porque la mayoría de los padres que no aceptan el tratamiento, y eso por supuesto que se respeta, es por todos los mitos que hay en torno al TDAH o al uso de medicinfinidato, y que esos mitos también se refuerzan porque si hace es como usted hace en internet, pues resulta que toda la información o el 80% es información errónea, poco confiable, que sataniza, que no tiene un respaldo científico. Por eso este proyecto de hablemoselth.com es un esfuerzo de poder posicionar un sitio con información confiable sobre el TDAH que los padres puedan utilizar. Porque antes yo lo que hacía era ajustar páginas, las evaluaba, pues estos sitios sí, estos sitios no, pero finalmente dije, no, pues mejor yo tengo mi propio sitio, y de esa manera ya lo puedo recomendar porque yo soy el que lo administra. Buena, buena otra pregunta. En cuanto a la detección, hemos escuchado que si no se hace, oportunamente en pacientes y adolescentes, por así decirlo, estos pudieran llegar a tener creencia en una personalidad bipolar. No sé si sea por lo que he estado comentando ahorita, de que estos niños ya no tienen el freno y se descargan, entonces si se descargan en un estado, se cambian a otro rápidamente, o porque realmente les cambia la personalidad. Bueno, en realidad el trastorno bipolar en niños es un fenómeno muy, muy raro. De hecho, yo creo que yo he visto uno o dos casos en mi vida. No lo veo muy frecuente, por supuesto. De hecho, en algunos periodos yo he pensado que el trastorno bipolar en niños es como un unicornio, porque yo nunca había visto un unicornio, y decía, pues es como un unicornio yo nunca he visto. Pero si no, pasaba algo interesante. En Estados Unidos, por algún tiempo se empezó a diagnosticar mucha bipolaridad en niños, y resulta que en algunos países, incluyendo México, la prevalencia del trastorno bipolar en niños era 0%. Entonces, así como que cuando me llevaban un niño, los papás, escuchando bipolaridad, yo decía, no, pues vayan a Estados Unidos mejor, porque aquí no existe, aquí existe la prevalencia del 0%, y también si yo lo digo, sí que lo voy a tener que reportar, y a lo mejor ya va a subir la prevalencia, pero porque siguen ceros. Entonces, yo le doy cuenta que muchos clínicos en realidad lo que estaban viendo era una forma como de bipolaridad, un poco entre comillas, en niños, que después se les llamó niños de temperamento difícil y carácter implexible y explosivo.